Calendario complicado Nosotros sabemos, el plantel y yo, que esto recién empieza Y que dentro de ese inicio nos vamos a encontrar exactamente con los seis equipos que van a pelear el ascenso Porque son los seis que tienen derecho a ascenso Que vamos a enfrentar nosotros uno atrás de otro Y entonces nos viene bien, nos mediremos, competiremos Y trataremos siempre en cada uno de los partidos de hacer lo mejor de nosotros Trabajar bien, con mucha seguridad en lo que se está haciendo Que nada los distraiga Y eso es lo que nos hemos empezado a preparar a partir del día de ayer Perdón, del día lunes, ayer y hoy estamos otra vez En la temporada anterior los equinos tuvieron números de miedo jugando fuera de casa Y previo al arranque de la aventura en condición de visitante Eugui ha hablado con su plantel para tratar de sacudir a algunos fantasmas que habitan en ellos Nosotros lo que tenemos que pensar, que siento Que algunos de ellos, o la mayoría de los que estuvieron No tuvieron un buen torneo y como que les ha hecho mella Que no hayamos ganado, tal vez, después de haber impactado más a ellos Arrastran algo que nosotros sabemos que está en nuestras manos, tal vez En nuestras manos dentro de lo que se pueda Desde el punto de vista del trabajo táctico, de lo que hacemos Y que mentalmente se vayan liberando Que eso es algo que ya pasó, es algo que ellos no lo van a solucionar Y que lo tenemos que solucionar todos juntos Y que tienen que sentir una gran autoestima Elevar la autoestima, sentirse bien Y vamos por un camino Yo se los digo y se los dije al final del juego pasado Confío en este plantel Yo creo en los planteles que dirijo De que ellos tienen capacidad Que sigan pensando en que el trabajo los va a sacar siempre adelante Con mucha tranquilidad, con mucha paciencia Que no coman ansias Uno está acostumbrado a esto Y entonces lo primero que tengo que hacer es justamente transmitirles esa tranquilidad Y que si vamos a jugar contra los seis Que están para derecho a censo Y los cuatro importantes son los que le tocó uno jugar a final Otro ser campeón Otro en cuartos de finales Que es bueno competir con ellos Que a lo mejor somos las víctimas Y eso nos hace que nos revelemos Y nos haga sentir bien en el campo de juego Finalmente en el entrenamiento de este miércoles El estratega uruguayo habló de sus refuerzos Quienes siguen sin poder aparecer en su totalidad Y es que no han llegado a las transferencias internacionales de algunos de ellos Pese a ser visto como una desventaja Eugui se mantiene optimista Parecería que creo que Celeste es el que ha sido dado de alta Y los otros todavía están a ese famoso transfer que tienen que hacer las ligas Donde han jugado, donde están Y esperemos que si llegan en el día de hoy Podamos echar mano de algunos de ellos Y siempre es complicado, ¿no? Los rivales, todos vienen con todo Con todo lo que tienen Y nosotros nos ha tocado Pero sé que acontece No es un tema solo de nosotros Debe haber algunos otros que tienen problemas A lo mejor Y uno se sale más rápido, no tanto Entonces tampoco tengo que ver las cosas negativas Yo siempre he pensado en verlas No he pensado Siempre pienso que las cosas deben estar bien Y que estar bien es fundamental para nosotros Los verdilleros trabajarán en territorio mexiquense hasta el próximo viernes El sábado viajarán a la Perla de Occidente Para el domingo enfrentar a la manada universitaria Para nuestro Mundo Deportes informó José Luis Mercado